¡Suscríbete al canal! Juego de 2016 Debido a que este vamos a hacer los últimos dos desafíos Que obviamente dije que no lo iba a tocar Pero debido a quien tengo que tener oridos Lamento por esas cosas Pero es por lo que uno prefiere, ¿no? Bueno, ¿qué desafío vamos a hacer por última vez? Ya dijimos que no iba a ser los desafíos más difíciles para mí Pero vamos a hacer usar el Top Shell En la dificultad máxima Vamos a hacer dos desafíos Y este será el último porque ahorita no tengo miedo a mi teléfono Así que suficiente para instalar más muchos Fine Games Con entretenimiento, ¿no? Esperemos si es suficiente y lo podemos pasar No, 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 no ¡Gracias! 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 Quizá no me lo llegue a pasar porque este video está difícil, ¿no? Si se fue a la derecha Se fue a la izquierda Se fue a la izquierda Te perdí Ah, pues sí Perdí por bombón Perdí por bombón Así que Bueno, perdón Por bonnet Perdón, es que me equivoco Me equivoco por Por lo que tiene en la mano Freddy Y el otro bonnet O sea, que es el rosado Perdón A veces me confundo En los nombres De los personajes A veces No me suelo confundir Desde que juego Por primera vez Esta versión de City Location Perdón Y hicieron la derecha Voy a la derecha Ah, ¿qué? Por esta razón Que cierro ambas puertas Por esta razón Que cierro ambas puertas Hay algo malo aquí Freddy está en la derecha Pero ¿Cómo va a venir Por el lado contrario? Por esta razón Que cierro ambas puertas Porque no me confío Que no me importa Si Freddy está en las cámaras 0304 ¿Quizás el balón Esta vez Vino por la derecha? Vas a dar razón Que cierro ambas puertas Cuando Cuando Porque no me confío Siempre Ah, la granja Que festín Que cierro ambas puertas ¡Vino por la derecha! Llego con el Apoxy Hay una mosca sobre mi pantalla Adiós Está muy dificilísimo Bueno, Dios mío, que esfuerzo lo perdía, ¿verdad? Estaba a punto de liarla ahí, ¿verdad? Estaba a punto de liarla con Bonbon No, se escuchó cerca ¿Podrá ahorrar energía en la siguiente? No, 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 no No, no está Foxy. No voy a llegar, no voy a llegar a las 5. Sí, no llevo. Justo llegaba Bombon y a ese me había acabado la energía, así que... No había opción. No había opción, en ningún momento no había opción. Vamos a ver si tiene que llegar a las 5M con más energía posible, pero el problema es que valora. No me deja, así que voy a intentarlo. Voy a llegar con mayor energía posible, pero el problema es que no me están dejando. No voy a poder llegar, ¿verdad? No voy a poder llegar, ¿verdad? No voy a llegar a la vez. No voy a llegar a la vez. No voy a llegar a la vez. Otra vez me mató Bombon, otra vez. Porque la energía se había ido justamente. Sí, este desafío no se puede. Vamos a intentar con el otro, que es Boron Show. No se puede pasar este desafío, porque si no tengo auriculares, no puedo saber dónde viene valora. No sé por qué lado viene. No sé por qué lado viene, porque no estoy usando auriculares en ninguno de los videos que he subido de Cita Location. Así que entendemos con el Boron Show. O habrá elegido el mismo, ¿verdad? Ya llegamos con el otro desafío. Como podemos ver, perdimos el desafío, así que ya pasamos al Boron Show de una sola vez, sin misterio. ¿Oyeron? Así que, nada. Sin misterio, así que vamos a ir directo, que va a ser un poquito fácil aquí. Ah, creo que hay que vigilar al otro lado, ¿verdad? Creo que hay que vigilar al otro lado, ¿verdad? ... ... Ok, hay que concentrarse bien. Y no de expositarse de algo Que no corresponde, ¿no? Viva, ve Es la que más veces va a estar apareciendo Ahorita mismo Además ya tengo una mirina aquí Ya tengo otra mirina, otra Perfecto Ya la eres, si ves sencillo ya Si no ven pulsaciones es porque la he desactivado No, 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 no No, 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 no No, 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 no I'm going to find a way inside No, 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 no Tengo 5 milinachas en mi pantalla ya. No era zombi, no se ha movido. No se ha movido hasta que estén. No, no se ha movido del molde. Se lo haré. Llego en la pieza. No, no, no. No es que haya que irse a la serie de muertos. pero estoy llenando con LOL beat, las minas que cortan el oxígeno y electroapp todos los días, todo el tiempo 5M 20% 5M 20% 6M 20% 6M 20% 6M 20% 6M 20% 7M 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 20%